Señores, señores, señoras y señores, este hombre se estrena hoy en Garita, ah no, no creo yo, si hombre, para regalar, será, será, sintió la presencia café, alguien muy bueno, buena señal, ahí viene, ahí viene, ahí viene, oh, 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 oh Tremenda tormenta señores, el horizonte dice que estamos en invierno, hay tormenta, al sur tormenta pero al norte todavía se ven señales de que el astro rey quiere aparecer y aquí anda pues nada más y nada menos que la tripulación rescate y pesca haciendo el intento por ver que caza en esas cañas y hoy con invitado, ahí está, bueno llegó el día, llegó el día capi, aquí estamos miren nos visitan unos amigos casi vecinos para capi, vecinos, vecinos del mismo mar, del mismo mar cabal, o sea estamos casi en la misma casa, aquí con nuestro amigo Jorge, su familia y el mero Cristian, que se ha acapado del trabajo, hoy es martes o miércoles, ¿qué día es hoy? Martes, ¿qué ando haciendo aquí hombre? No mentira, hoy es domingo señores, un dominguito, no seguramente el vídeo la gente lo va a ver un martes o miércoles pero pues hoy es domingo, como ustedes sabrán pues ha habido anuncios de tormentas, han habido algunos cuantos temporales acá en la zona costera en nuestro país, pero por ahí estábamos postergando esta misión de pesca con el capitán que quiere venir a hacer realidad su sueño de cazar un buen pez troleado, ¿hoy es cuándo? Hoy es cuándo, entonces, ¿cómo vas a dar la foto guindada ahí? Hoy llega, al libro de las memorias, al libro de las memorias del capitán ahí y buscó pues nada más que nada menos que al marinillo Dimas y al capitán Siete Mares, Siete Mares, como guías, como guías turísticos, hoy si ya te sentís realizado con tu labor de guía turístico a marinillo, primera vez, ahí estamos, el mar se mueve señores porque hay una un pequeño chubasquito así, pero ya veremos qué dice dios con la pesca porque estos hombres preparando las herramientas, allá está Siete Mares con una pescadeta, ¿qué tipo de pescadeta es esa Siete? Una rapala, una rapala, una rapala para, o sea que hoy la misión es pescar macarela, ¿qué dice capi? Démosle va, ahí están los limoncitos, de furelito, y ahí está el marinillo preparando el otro equipo, señores, pesca controling, así de que no se despegue ahí de su pantallita, no se despegue ahí de su celular, porque estos hombres vienen a atacar con todo, a llevarse por lo menos unos ocho quintales de macarela, eso, bueno. Bueno, señores, ahí van tirados ya los señuelos, vamos a una velocidad de un kilómetro por hora, Agua Gariteca, señores, buscando la pesca de la macarela, para que sienta la presencia, así como la pasan, miren amigos, este día es después aquí a la base Caibil, recuerden, en cualquier momento, vendrán a darse un trip a estas deliciosas aguas, a buscar la pesca, la pesca del día, a ver, sopa, frito, ¿o cómo? A lo mejor que la trajimos. O sea que ya la hicimos. Por allá hay una tortuguita, por medio la alcanzan a ver, ahí anda, miren. ¿Qué? Trato de enfocarla aquí, ¿allá la vieron, pa? Ahí está, eh. Ahí está la tortuguita, ¿allá la vio? Sí, sí. Una cosa que usted puede ver, navegando en alta mar, donde está la pesca. En la Laguna de Agua del Marinillo, disfrutando de este rico amanecer. Conocula HISOBA Señores, señores, señoras y señores, este hombre se estrena hoy en Garita no, no creo yo si hombre recoja ahí, recoja Cristian recoja usted la cuerda recojala, recojala para que no se le afloje bueno señores se le fue será, será, será sintió la presencia Capi al llegón, bueno, es buena señal ahí viene, ahí viene señores señores mireme, Capitán que bárbaro, con una macarela se vino a entrenar a este hombre ahi está el mensaje para el hombre eso bueno señores, o sea que si hay y cae, y cae mire que macarela bárbaro así es señores por ahí te di a moto moto de que hoy no iba a haber pesca dijo, pero ya vimos que el saladín es otro así es mi gente ya por lo menos el sopón ya salió aquí vamos ya con el segundo round pues ya la primera misión la primera captura ya estuvo ahí está el pescadito ya da para alimentar unas cuantas almas vamos a ver que dice Dios en la siguiente ronda ahí estamos preparando el arsenal señores ahí está coleando la macarelita pues aquí estamos ya en la lagunita de agua nada más y nada menos estamos que buscando la pesca del día buscándolo buscándolo porque en cualquier momento va a llegar la segunda presa tenemos fe señores tenemos fe señores 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 miren llegó el momento siguiente captura no era posible que se fuera sin pescar ahí lo tiene lo siente uy que será que será uy 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 miren miren la reacción miren la reacción de esta señorita con su primer captura en alta bar nerviosa no algo ah se fue se roya se roya se roya se roya se roya viene 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 le quiere le quiere mentir le quiere agarre agarre bien agarre bien hasta me va a llavar ah se va no se la lleva tiene que jalarlo tiene que jalarlo se pierde Esa caña se jala duro Está fuerte, está fuerte Vamos, vamos agarrarlo con la mano Agarrarlo con la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos trajimos pinzas, señores. La misión era dorada, pero no el tiempo. Por eso traíamos el gancho. Y fue de repente, el viaje fue donde echamos pinzas. Pero ahí están las uñas de Siete Mares que tienen calidad. Ya está acostumbrado a Siete Mares. Sí, Siete Mares, con que se las come. Ahí está, para que vean. Si algún día no cargan pinzas, lleven a Siete Mares. Ahí están las uñas. Agarrala duro. Eso, muéstrelo ahí, que no le dé batalla. Así del ladito, dele un buen perfil al pescadito. Así, levántalo. Ahí. Ahí está. Vea para acá. Eso, ahí está. Va. La voy a dejar ir ya. Ajá. No, la deja ir. Chula, pavo. Le ha costado sacarla. Le ha costado sacarla, ya también me llevó. Así es, señores. Miren, qué dicha. Va, don Cristian. Ahora me toca a mí. Hoy le toca a usted. Sí. ¿Le llegó? ¿Será? No, pero yo. ¿Qué traje, va? ¿Sí o no, capi? Sí. Va. No, hombre, este hombre viene con buena mano. Este hombre se bañó con ruda hoy. Le dijeron que ahí no llevaba pesca. Hoy no almorzaba, va, capi. Se vivían en la casa. Nosotros vivían en la casa. Y como ahí tiene la dosis de pan dulce, la respectiva semita, con eso se ha mantenido motivado. ¿Ah? No, hay llena. Ya le fue, capi. Cuidado, 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 cuidado. Señores. Era macarela. No, 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 macarelito otra vez. Señores. Otra macarela pesco este hombre. Qué barbaridad. Señores, miren qué. Él le ha venido a pegar a la macarela. Farón. Vaya. Miren los colmillitos, miren los colmillitos de ese animal. Aquí está, casi igual que aquel, a los maturos, ¿eh? Va. Es que el balón, ahorita tú no lo vas a ver, y es que el balón se lo dedico a un motomoto, a Francisco, ¿y este quién se lo va a dedicar? Este hombre, este de almuerza. El almuerza. El almuerza. Mirenlo, güey. Ahí llega el plato, güey. ¿Ah? Bien, bien, le di un buen bajón. Le di un buen bajón, va. Déjalo las cañas, sabroso. Así es, señores. Hay pesca. Gracias a Dios, señores. Hoy sí comeremos pescado frito. Pescado frito, muchachos. Pescado frito. La pesca de las macarelas, Capi. Agárralo, Capi. Agárrala. Agárrala, siéntalo. Ahí está, ¿ves? Vamos a ver. ¿Verdad? Está hermosa, güey. Ya va. Bueno, cabal. Y ahí, que la verdad es que... Fíjense que conforme ha venido avanzando la jornada de pesca, la suerte ha ido mejorando de a poquito. Primero, pues, pensábamos que como que no iba. ¿Sí o no? ¿Cayó? La verdad es que una bendición de pescadito, porque va a llevar tres macarelitas de este nivel. ¿Explica, va? A ver, almuerzo. A ver, almuerzo. Pescadito de primera, señores. Pescadito de primera. Le hemos pegado, le hemos pegado. Buena mano hoy. Y así de que, ya casi la jornada, pues... ¿Te pegaste? Esta es la hora que le da hambre a las macarelas, pa' vos. ¿Sí o no? ¿Se le da la macarela? ¿Ah? Salieron a desayunar las macarelas y... Inocentemente van a servir de almuerzo. Inocentemente van a servir de almuerzo. Vaya. Hubo nudo, hubo nudo. Maniobra de desatar el nudo.